Hola, sean ustedes bienvenidos a su canal Frontera 24-7. ¿Y qué creen? Pues ahora un juez ordena investigar a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Mee, ya que Rosario Robles los está culpando a ellos de manera exonórica. Pues cabe recalcar que Rosario Robles confirma, asegura y dice presentar pruebas este viernes, donde demuestra que ella le enseñó todos los desvíos de dinero a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Mee y ellos nunca hicieron nada. El expresidente de México y Enrique Peña Nieto podrían ser investigados por omisión, ha considerado el juez Felipe de Jesús. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto y José Antonio Mee, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrían ser investigados, amigos. Sería el primer caso que se abre en contra de Enrique Peña Nieto cuando ya tiene a alguien de su gabinete dentro de una prisión. Cabe recalcar que Rosario Robles era casi mano derecha y confidente de Enrique Peña Nieto para todos estos atracos que se estaban viando. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo habrá sugerido que se investigue al exmandatario a quien fuera secretario Hacienda de Crédito Público en el sexenio de Enrique Peña Nieto por supuestamente haber incurrido en omisiones respecto a las irregularidades detectadas en la Auditoría Superior de la Federación. Esta es la copa, la gota que derramó este vaso, señores. Pues vamos a mantenerlos bien atentos aquí con el canal Frontera 24-7 de todos estos dichos. Pero fíjense bien, dicho juez dijo que es como una joya la aportación de la prueba de la defensa del caso Rosario Robles, el acta de entrega de recepción a la Secretaría de Desarrollo Social por parte de la exsecretaria de Cedesol. En pocas palabras, cuando el juez miró el acta de declaración, le dijo al juez y lo dijo a la gente que estaba ahí. Dijo, esto es una verdadera joyita, porque esta joyita va a traer a otro servidor público a declarar. Esperemos de que todo siga bien, siga transparente y no haya mano negra en este caso. Vamos a estarlos informando, ahora sí, en el canal Frontera 24-7, suscríbete y nos miramos en otro video. Hasta luego.